... Gustavo, segundo encuentro de Proyectar Ganadero, ¿cómo va hasta el momento? La verdad que re bien, sobre todo resaltando el acompañamiento de la gente y el compromiso con que lo han asumido, que es básicamente lo que hemos hecho hincapié, que por ahí es una buena oportunidad, que hay mucho esfuerzo detrás de un montón de gente y bueno, se brinda esta oportunidad de que todos estemos un poco más preparados para trabajar mejor y si bien al productor le sale gratis, sabemos que esto tiene un costo interesante que bueno, le hemos planteado siempre a cada uno de los inscritos que lo asuman con la mayor responsabilidad y la verdad que hasta ahora no nos han defraudado para nada porque es el segundo encuentro y nuevamente tenemos una concurrencia muy importante. Así que muy contento, teniendo en cuenta que no debemos llegar a los 300 productores tener 50 productores realizando el curso es muy importante y aparte sumarle el efecto multiplicador que tiene, que es a lo otro que apuntamos porque muchos de los padres, de los hijos, vecinos van a tomar algo de esta capacitación más allá de que no estén concurriendo en este momento así que creemos o tenemos la expectativa de un buen impacto es muy importante todas las variedades de pastas, evaluando lo que hemos visto en la parte teórica es muy don Potrello que estaba descubriendo todas las variedades pienso que ahora va a ir a cada cual a su cuadro a ver que podamos colaborar con lo que vimos hoy ¿Cuánto se sabía y cuánto se desconocía? o sea, pienso que los nombres vulgares uno está acostumbrado, no los tocamos, pero veo que hay, digamos, son nombres difíciles realmente pero que será por la primera vez que uno se tiene que familiarizar no será mañana, supuestamente ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.